Hoy de paseo hemos llegado a la zona sur, al área de Guayanilla, el Costa Bahía Hotel, donde vamos a presentarle su restaurante Amapola. Vamos a verlo aquí y nos vamos de paseo. Hoy les presentamos una opción gastronómica que nos resultó divertida además de sabrosa compartiendo con Chef Francisco, quien nos habló de algunos de sus secretos en la cocina que hacen de Amapola un lugar especial. La delicadeza, la pasión y la creatividad se ven expresadas en cada una de sus presentaciones. Cocina caribeña creativa, donde por supuesto no puede faltar el marisco, la langosta y el mofongo. A esto lo acompañan jugosos cortes de carne, entre otros suculentos platos llenos de sabor y color. Bien merece una visita a Guayanilla para degustar los sabores que te brinda Amapola Restaurant. Bueno y ya nos encontramos al restaurante Amapola del Costa Bahía Hotel and Convention Center y me encuentro en compañía de aquí este caballero, gerente general de aquí del Costa Bahía, el señor Eric Rodríguez. ¿Cómo estás Eric? Muy bien, Isaac. Gracias a verte aquí otra vez. Para mí encantadísima, pero vinimos por acá a Costa Bahía, específicamente al restaurante Amapola, porque ¿qué me vas a presentar? Oh, esta vez en esta ocasión, nuestro Chef Francisco. Lo mejor del área azul, me dicen por acá, Chef Francisco. ¿Cómo estás Chef? Saludos, estamos bien. Buenas tardes, saludos a todos. Aquí pues les presentamos parte del menú que tenemos aquí en el restaurante Amapola. Tiene esta selección de platos que son, además de creativos, deliciosos. Háblame un poquito más sobre la selección del menú. Pues mira, pues tenemos un ribeye con unas papas entrufadas, con espárragos. Aquí tenemos la paella de marisco con tostones. Tenemos unas croquetas de carrucho con una cremita de aguacate. Emulsión de piquillo y un alioli de ajo rostizado. Acá tenemos la ensalada de noces y pera, que esa se vende muy bien. Y tenemos también la langosta a la parrilla, que también es de aquí, no viene de afuera. Con un mofongo de yuca y chorizo. Y esas creaciones de Chef Francisco, uno que me llamó mucho la atención es acá el pulpo. Sí, el pulpo lo hacemos a la brasa. Sale con una salsa romesco de calabaza y zanahoria. Y una infusión de aceite de oliva con ajo rostizado. Tenemos un tequila ceviche, que sale con unos crujientes de malanga, muy bueno. Una de las favoritas que la gente viene a buscar, porque se ha convertido en uno de los favoritos en el área, la paella. Sí, es la paella de marisco y la langosta. La gente la viene a buscar mucho. Y para todos aquellos que ya quieran vivir la experiencia de probar los sabores y los platos tan creativos de aquí de Chef Francisco, en Amapola Restaurant, ¿a dónde deben comunicarse? ¿Cuál es el horario de operación? Estamos de lunes a jueves, de 3 de la tarde a 10 de la noche. Los fines de semana estamos de 3 de la tarde a 11 de la noche. ¿Y el número de teléfono? Que hagan sus reservaciones o lleguen por acá porque están dispuestos a recibirlos con estos sabores. Y Eric, obviamente, si las personas se quieren quedar y quieren completar una visita aquí a la Amapola Restaurant, tienen al Costa Bahía Hotel a donde pueden hacer sus reservaciones o buscar más información. Ustedes pueden comunicar con nosotros en las redes sociales, en Facebook, Costa Bahía Hotel, Conversion Center y Costa Bahía Hotel.com. Ahí va a ver las ofertas y las estadías. Y para las familias es lo mejor porque tenemos las piscinas para los niños, salón de juego y diferentes actividades. Y los esperamos aquí en Costa Bahía, Conversion Center, Hotel and Casino. Así que desde Guayanilla yo los invito aquí a disfrutar lo que es Amapola Restaurant mientras yo me quedo aquí en compañía del chef Francisco y Eric probando estos ricos platos. Usted sigue viendo, nos vamos de paseo.